Ese día, yo no recuerdo como el peor día de mi vida, vida. Se vivieron escenas muy trágicas, muy complicadas. Hubo momentos y puntos concretos donde el agua superó los 10 kilómetros por segundo. Se decide pedir la declaración de zona catastrófica porque nosotros no sabíamos cómo abordar esa realidad. Cuando escucho que algunas zonas quieren pedir la zona catastrófica, digo, mejor que cojan las fregonas, se pongan a limpiar porque es la cantidad de trabajo que tienen para después los pocos que dan. Y eran días de empezar a las 7, 7 y media de la mañana y podíamos terminar a las 12, a las 11, sin llegar a casa a comer, sin saber nada de nuestras familias, sin nada, todo trabajo, 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 trabajo. La mayoría entiende que la cuantía es muy escasa. Yo se lo trasladé en persona a la subdelegada del gobierno. Le dije que me parece muy poco que una persona que hubiese perdido entre 5 y 6.000 euros en mobiliario de su casa o incluso más, que solamente pudieran recibir 2.000. La respuesta fue si tienen seguro, el seguro cubrirá la otra parte, pero es que hubo muchas personas que no tenían seguro. No, no, no. Entró un barro muy finito, un barro que hace mucho daño. Iba filtrando por debajo de la puerta y entraba como si fuera una arcilla fina fina que dondequiera que calaba lo iba haciendo toporro. El Real Decreto 307.2005 que ampara la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, que es los sinónimos de zona catastrófica, no da cobertura a lo que pasó aquí. No se puede atender con esos medios la dimensión de lo que pasó aquí o de lo que pueda estar pasando hoy día en Madrid y otras zonas de España. La problemática de la 17.2015 es que tiene un conjunto de requisitos tan cerrados que la mayoría de las veces, de las ocasiones, es muy difícil a las familias poder justificar que verdaderamente se están cumpliendo lo que la normativa viene reflejada. Entonces la gran crítica que le hacemos al sistema es que no tienen tanto en cuenta el hecho sintomático en sí, sino muchas veces los condicionantes que perjudican a la familia y eso es uno de los graves problemas. El factor más determinante que nos ayudó la declaración de zona catastrófica en definitiva fue posicionar la problemática que nuestro pueblo tenía. Solamente 75.000 euros fueron abonados por parte de la declaración de zona catastrófica. Pero sí es cierto que otras administraciones que no tenían competencia directa en la declaración de zona catastrófica ni en el desarrollo y auxilio de la misma, sí que vertebraron un conjunto de políticas para solventar esta problemática, como lo hizo la Junta de Andalucía, como lo hizo la Diputación de Málaga o como lo hicieron otras administraciones que nos ayudaron a arreglar los propios caminos públicos, las infraestructuras que nosotros habíamos perdido, que se auxilió un conjunto de familias. No tanto de manera directa la declaración de zona catastrófica por parte del gobierno, pero sí el posicionamiento que esa declaración a nosotros nos produce. Gracias. 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 Gracias.